El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta hora de oración queremos unirnos con ustedes para alabar, bendecir, adorar y glorificar al Rey de Reyes, al Señor de señores, en compañía de nuestra mamita María. En esta tarde quiero unirme también con el grupo de hermanos que están haciendo, iniciando, se inició a las 5 de la tarde, las 24 horas de la pasión, la pasión de nuestro Señor. Por eso quiero unirme y darle gracias a Dios, porque nos une con su oración, contemplando esas 24 horas de dolor, esas 24 horas de agonía, de sudor, de sudor sangre. Nos unimos a ti, Señor, para que por tu sangre poderosa, Señor, tú nos ayudes. Por eso quiero en este momento pedir por todos mis hermanos que en estos momentos han iniciado esas 24 horas de la pasión, unirme con Sonia, unirme también a Zaira, a José David, unirme también a la Señora Iria, a Yolanda, a Yoli, a la Señora Marina y a su amiga, para contemplar esos momentos y acompañar al Señor, vivir su pasión y su muerte. Hoy estamos aquí, Señor, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte con esos misterios de dolor. Señor, sabemos lo que tú sufriste y sabemos que te fuiste por esa muerte, por esa muerte de cruz. Por eso hoy, Señor, queremos de todo corazón, a partir de hoy, regalarte estas 24 horas con este santo rosario. Te damos gracias, Señor, porque tú nos unes. Señor, porque hay tantas formas de llegar a ti y tú nos unes con tantas oraciones y sobre todo con este santo rosario donde hoy estaremos contemplando los misterios dolorosos. Gracias, Señor. Gracias, mamita María, porque nos permites abrir el corazón a tu Hijo. Iniciamos todos, en este momento, tomando la camándula, encendiendo esa lucecita de la esperanza, esa llama del Espíritu Santo que nos permite estar unidos. Y hoy quiero solicitar de su buena y generosa solidaridad, ya que se está requiriendo para la mamá y el hermano del Padre Joel Javier escalante los siguientes medicamentos. Ese corazón generoso, esa persona generosa que los tenga para que por favor se una, se una en solidaridad con los familiares del Padre Joel, de ese gran pastor. Se requieren los siguientes medicamentos. Fluconazol en ampolla de 200 miligramos, meropenem en ampolla de 1 gramo, clexane de 80 miligramos, hidrocortisona de 500 miligramos, desametasona de 8 miligramos y vancomicina. Las personas que tengan ese corazón generoso y puedan y quieran colaborar con estos medicamentos que se requieren tanto para la mamá como el hermano del Padre Joel. Estaremos con ustedes allí de la mano, pidiéndole al Señor por todas esas personas, Señor, que en estos momentos requieren de tantos medicamentos y son los familiares de tu pastor, Señor, ese que tú has escogido, Señor. Por eso te pedimos de esos corazones, de esos corazones solidarios que puedan colaborar y ayudar a conseguir estos medicamentos. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites agradecerte todo lo que nos diste en este día. Y gracias porque nos llamas, nos haces el llamado y aquí estamos, junto a ti y a Mamita María. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito, alabado y adorado Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Gracias, Señor. En estos momentos, Señor, queremos colocar nuestras intenciones desde Radio Natividad, las intenciones generales y queremos que ustedes desde allí, desde sus hogares, desde donde nos están sintonizando, la 101.7 y la 95.7, la emisora católica del Táchira, para que ustedes desde allí nos acompañen. Tenemos mensajes que quieren pedir, pedirte, Señor, en esta tarde. Nos piden por el alma de Jesse Eleodoro Monsalve, que hoy tiene cinco días de haber fallecido en el topón. Pidamos por esa alma, Señor, esa alma que está allí pidiendo, Señor, de tu misericordia. Pedimos también para encomendar el alma de Olegario Montilla, que Dios lo bendiga, desde allí, desde donde se encuentre. También para pedir bendiciones a Radio Natividad, para colocar a Consuelo Santana Medina y Rosa Santana Medina, a Edgardo Santana y a la familia Santana Medina, por su salud y por su protección. También en esta tarde nos piden por la salud de Jesús Martínez, Paola Acevedo, Genaro Bracamonte y la familia Martínez Acevedo. Por mis hijos, es Carmen Acevedo. Vamos a pedir también en esta tarde, en este último día del novenario de Jairo Quirós. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Vamos a pedir también en este santo rosario. Vamos a pedir por todos los que padecen esta enfermedad, en especial por la señora Yolanda Mora, que padece de COVID. Que Dios pase su mano sanadora sobre él. Vamos a pedir por Gerardo Benítez Lobo, que dice que él está reinando en el cielo, con Dios Todopoderoso, en el valle vía Capacho, en nombre de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Que Dios les pague. Me uno al santo rosario. Dejo en manos de la Virgen María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Rey de Reyes, Señor de señores con su legión de ángela, y el doctor José Gregorio Hernando, para que desintegre este COVID-19 en todo el universo y para que pase sanando con su poder. Dios Padre, les bendiga inmensamente a cada uno de los que hacen posible esta hermosa emisora. Que cada uno sea como María, obediente y lleno de amor. Pedimos entonces, en esta hora, vamos a pedir en esta hora, Señor, por la recuperación de Andreina la Cruz, que fue hoy operada, para que el Señor pase su mano sanadora y pronto sea recuperada. También nos dicen, soy Caterin Moreno, por favor, para encomendar a mi familia, a mis hijos, y la triste partida de Rocío Moreno, por mi trabajo, por Venezuela. Gracias. También, como mujer, le pido a todos jóvenes y las tercera edad, ayuden que esta ley no la aprueben. Es como aceptar que todo el mundo tiene derecho a quitar la vida, como lo es pagar a los sicariatos para que maten y cometan errores en el mundo. Y otra cosita, el bebé no le pide nacer. Hay muchas cosas para prevenir un aborto. Pidámosle al Señor que toque todos esos, todas esos espíritus, todas esas almas, para que no se apruebe, ni en Venezuela, ni en más países, la ley del aborto. Pedimos oración por todos los niños, los que se encuentran en el hospital. También nos piden en este momento por la salud de la familia, de todos los que trabajan en Radio Natividad. también por todos ustedes que evangelizan a través de los medios de comunicación. Soy Erasmo de Colón, para que por favor nos complazca en la obra del Señor. Te pedimos, Señor, por tantas personas que en estos momentos se van a unir al Santo Rosario, a mi Señor Jesucristo por la salud del mundo para que pase sus manos sanadoras, por mi familia y para que nos cura con su manto y se lleve de una vez por todas esta pandemia, por el alma de José Leodoro. También pedimos por el descanso eterno de Gregorio Orlando Chacón Guerrero al cumplir cuatro días de fallecido. también en sintonía en sintonía de Santa Lucía en el Corozo para pedir por la familia Parra Aceredo para encomendar el alma de Pedro Becerra y el Señor Ángel Emilio Pérez en su cuarto día de su novenario para que Dios los tenga en su santa gloria. También pedimos a Jesús sacramentado por la salud de Óscar Ochoa Soto que tiene COVID. Pidámosle al Señor que pase su mano sanadora para pedir también en esta tarde, Señor, por todas las personas que están deprimidas y angustiadas, Señor. Tú eres grande, Señor. Cúbrelos y protégelos con tu manto. Vamos a pedir por las benditas almas del purgatorio, especialmente por el alma de Alicia Meneses, por Víctor Manuel Valencia, por el Papa Francisco y sus intenciones, por todos los sacerdotes de Radio Natividad y por el Obispo Mario Moronta, por la salud de mi familia y por todos los inmigrantes. Y vamos a iniciar entonces este santo rosario. Vamos a pedirle al Señor en estos momentos. También queremos pedirle por todas las familias para que las ilumine, socorra y salve. Vamos en estos momentos, Señor, a colocar todas estas intenciones, las que ya hemos leído, las generales, y pidiendo por la salud mundial, por todos los enfermos. Señor, te pedimos también, mi buen Jesús, por tantas almas perdidas y vagando. Señor, abre esos corazones para que tú puedas entrar. Iniciamos este santo rosario diciendo Ave María Purísima sin pecado original conseguido. Iniciamos entonces una vez de haber colocado todas nuestras intenciones aquí en presencia del Señor y de Mamita María. En el primer misterio doloroso contemplamos a Jesús en el monte de los olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre. Fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a Jesús porque todavía hoy Él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Así que pidámosle a Mamita María la gracia de que seamos siempre fieles a Jesús esperando que ustedes se unan al Santo Rosario y me acompañen. Iniciamos entonces diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona Señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte en paz Gran Señora Ave María Purísima en pecado original concebido oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas en tu divina misericordia Amén. Sagrado corazón de Jesús en vos confía dulce inmaculado corazón de María de la salvación de la alma mía San José ruega por nosotros Muchísimas gracias Señor Oscar que Dios me lo bendiga y bendiga a toda su familia En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación del Señor pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen Hoy oremos a mamita María por todos nosotros especialmente por los jóvenes para que vivan la virteza la virtud de la pureza Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino así como está Nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebido Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego y del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche a usted y a toda su familia En el tercer misterio doloroso Jesús es coronado de espinas Oremos para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo y soberbia humana por la difusión de tantas falsas ideologías y sectas por los muchos errores en el interior de la iglesia para que aparten a los fieles de la verdadera fe pidamos a la Santísima Virgen María a nuestra Mamita María la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unidos en oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también como perdonamos a todo lo que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara en nuestro gran Señor Ave María Purísima pecado original concedida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego y del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de nuestra divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Dulce e inmaculado corazón de María sea la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias que Dios me la bendiga gracias por regalarle esta tercera decena a Mamita María y a su amado Hijo Jesús En el cuarto misterio doloroso Jesús sube al Calvario cargando la cruz y encuentra a su afligida madre Recemos por la conversión de todos los pecadores por todos los enfermos especialmente los del COVID y los que tienen enfermedades incurables y en su estado terminal para que Mamita María como madre los acompañe así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su pesada cruz y para que ella siempre esté a nuestro lado ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y con alegría en esta tarde también vamos a encomendar el alma de Venancio Prato hoy al cumplir diez meses de su partida de la eternidad y el alma de María Juliana Prato y por todas las benditas almas del purgatorio que Dios les dé el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén también por el alma de Carlos Daniel Bayona Rosales que Dios les bendiga a todos también por aquí nos piden por la salud de la familia Santiago Vides en Houston y Santiago Correa en Puerto Mon en Chile colocamos estas intenciones sabiendo que hay tantas personas que desean encomendarlas también pedimos al Señor por todas esas personas que están fuera de Venezuela pedimos por la sanidad del mundo de todos los enfermos por los niños para que no les falte el pan de cada día por la unión de las familias que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de nuevo nos dé otra gran oportunidad para volver a estar unidos por los que han partido de este mundo y por todas las benditas almas del purgatorio también encomendamos a todos los sacerdotes para que cada día sea renovada la fe también queremos colocar el alma de Fermín y Teresa Chacón Dios los tenga en su santa gloria por Carlos Enrique Rojas que se encuentra en cama con fuertes dolores pidamos al Señor que pase su mano sanadora sobre él también vamos a encomendar el alma de Pedro Becerra y al Señor Ángel Emiro Pérez en su cuarto día de su novenario para que Dios los tenga en su gloria y por último también vamos a pedir por la familia Borrero Jaimes y Herrera Cáceres en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero por el eterno descanso de todos los difuntos por Miguel Ángel Borrero Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres Chariz Cáceres Cáceres Adán Moreno José Fernández y Luis Jaimes iniciamos entonces con el Padre Nuestro en este cuarto misterio diciendo todos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era del principio a diciembre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia Ave María Purísima de pecado de pecado original concebido Amén Dios mío perdona nuestro pecado líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María de la salvación de alma mía San José ruega por nosotros Amén que Dios me la bendiga que le conceda mucha sabiduría y siga fiel en el rezo del Santo Rosario En el quinto misterio de dolor contemplamos la crucifixión agonía y muerte de Jesús en la cruz meditemos el dolor de su madre presente al pie de la cruz recemos por todos los que están muriendo en este momento los que han muerto en este día y todos los que ya han partido por esta este COVID-19 y todas las enfermedades para que el corazón inmaculado de María les conceda el don de morir en gracia de Dios y salvarse eternamente también oremos por el momento de nuestra muerte para que en él tengamos a mamita María como nuestra madre y ella tome nuestras almas en sus brazos maternales y los lleve a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Sin pecado original concebida Oh Jesús Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación de la alma mía San José Ruega por nosotros a todas las almas benditas concédeles Señor el descanso eterno Brille para ellas Brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz Amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos de pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima en su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alabemos y supliquemos a Mamita María diciendo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ruega por nosotros ten piedad de nosotros santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Y reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros y danos la paz Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Ante bien líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen llena de gloria y bendición Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Encomendemos esta salve a la Santísima Virgen A esa madre intercesora y bondadosa A nuestra mamita María Para que sea ella la que lleve allí A su hijo amado todas nuestras intenciones Nuestras necesidades Las súplicas que le hemos hecho en este momento de oración Y quien más que una madre grande y hermosa como tú Para que le suplique a la Santísima Virgen Por esto que estamos en estos momentos padeciendo Teresita Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Que la gracia, la paz y el amor de Dios Esté siempre en su corazón y en el de toda su familia Amén Igualmente para ustedes Amén Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora de oración Gracias a todos los que nos llamaron y nos escribieron Colocaremos allí en el altar del Señor Todas sus peticiones, las que se leyeron Y las que no se pudieron leer Allí estarán en el altar del Señor Sigan en sintonía porque ya viene la Santa Bucaristía Que Dios y Mamita María los bendiga Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario